...desde costarricenses... Construir puentes sismoresistentes es la finalidad del manual que presentó el Colegio de Ingenieros. En nuestro país los puentes se construyeron con especificaciones que no cumplen con las necesidades actuales de nuestras carreteras. A pesar que estas estructuras tienen una vida útil de 75 años, ya hay muchos que necesitan una intervención. El puente es una estructura muy importante que es parte del sistema vial del país. Muchos de los puentes que nosotros tenemos en nuestras principales vías fueron diseñados hace muchísimos años. Ya han cumplido ampliamente su vida útil y todavía siguen prestando un servicio muy importante. Pero se necesita de un esfuerzo muy grande a nivel del gobierno central, a nivel del país en general, para rehabilitar muchos de ellos, para reforzar muchos de ellos, para modernizarlos con respecto a las cargas que actualmente soportan. El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos realizó una investigación y hace una división de categorías. Esas estructuras se clasificaron en críticas esenciales y convencionales. Al tener un documento como este que nos ayude ya como guía metodológica y como guía de aportación de criterios, en un país que tiene más de 2.500 puentes y que hemos venido en los últimos años con los proyectos viales que se han venido ejecutando, incorporando nuevas estructuras, precisamente por lo que apuntaba el ingeniero Vargas, en el sentido de que la cantidad de vehículos, el peso de los vehículos, las velocidades de los vehículos son diferentes para estructuras que fueron diseñadas y construidas bajo criterios técnicos de hace 25 más años. Este manual será de mucha utilidad para instituciones como el CONAVI, ya que se podrán implementar criterios necesarios para que las obras sean de calidad y seguras.